Exactamente, ayer a las 5 y media aproximadamente tuvimos un asalto con mano armada. Los dos funcionarios estaban acá en el local, mientras que yo estaba en el fondo haciendo alguna diligencia. Ellos fueron reducidos prácticamente por esta persona con pistola, con fuego, con arma de fuego. Y ahí con la voz de asalto tuvieron que asaltarle a ellos mientras que estaban acá en el local. ¿Qué se llevaron? Se llevaron unos 30 celulares de diferente gama, sería gama media, gama alta. También la marca iPhone que estamos teniendo en el local. Son celulares de cliente que acá en el local también reparamos los celulares. Y son de cliente también algunos celulares. También llevó dinero en efectivo de la caja. ¿Cuánto dinero? Y aproximadamente una suma de 2 millones que sería la recaudación del día. Y también se llevó algunos electrónicos que tenemos acá en el local. Bueno, y esto ocurrió a la telecita y la semana pasada nomás trataron de ingresar acá una cuadra en el local de Carmelo Soria. Sí, es la inseguridad reina acá en el barrio Guaraní. Prácticamente todo lo día escuchamos en noticias, vemos asaltos, olas de asalto que no para en este barrio y en esta ciudad. Y recién he visto que la patrullera de la comisaría segunda te trajo algún documento o algo así, ¿verdad? Sí, ese documento se tiró en... Ese documento se llevó también acá desde ayer. ¿Qué tipo de documento? Cédula de identidad, registro de conducir acá de mi funcionario. Y los policías encontraron y por eso nos trajo hasta el local para poder entregarnos lo mismo. El celular iPhone, este que se recuperó, se agrojó en un patio baldío. Sí, se recuperó un iPhone que es de mi funcionario. Ayer tuvimos que rastrear ese teléfono a la hora de que ocurrió el hecho. Rastreamos y nos fuimos directamente y encontramos en un baldío ese celular. ¿En el barrio General Genes? En el barrio General Genes encontramos el teléfono celular y el otro celular sigue con un paradero desconocido. ¿Se presume entonces que por ahí en esa jurisdicción podría estar? Sí, pudimos rastrear otro teléfono el día de ayer a la noche y ese nos indicó el lugar en un baldío también que es en otra parte. Sería más hacia la terminal ya esa parte. ¿Recorrieron y lo que ellos creyeron que eran celulares con rastreo entonces arrocaron? Posiblemente porque es un baldío, no pudimos encontrarnos el último celular que rastreamos, pero está en la ubicación y en el transcurso del día vamos a seguir rastreando los celulares robados a ver si llegamos a los presuntos actores.